¿Qué tal? Buenas noches. Durante estos últimos días se han instalado en el centro de la discusión dos relevantes temas que han venido marcando cierta importancia en el comportamiento de nuestra economía. Por un lado está el persistente crecimiento que ha venido experimentando el precio del dólar y por otro lado también la baja que ha venido experimentando el precio de las acciones en nuestro país. Esto sin lugar a duda ha concitado la atención de las autoridades y la preocupación fundamentalmente de muchas personas que habitualmente buscan alternativas de inversión, teniendo en consideración el riesgo que involucra el mercado cambiario y también el mercado bursátil. Digamos a saber lo siguiente, que si analizamos por ejemplo la situación respecto al dólar, hace muchos años, particularmente el año 2012, el precio del dólar en Chile llegó a alcanzar 761 pesos. El año pasado sin embargo bajó a 460. Hoy en día se está cotizando el valor de la divisa en 515 pesos. Es evidente que las causas responden a factores internos y también a factores externos. En lo interno vale la pena destacar que la desaceleración económica que se ha venido presentando últimamente en el país hace pensar definitivamente que el Banco Central probablemente el próximo mes decida bajar las tasas de interés. El hecho de que se bajen las tasas de interés significa que ya nuestro país comienza a perder un poquito de atracción para los inversionistas extranjeros. Por otro lado, inversionistas nacionales están saliendo ya y de hecho lo estamos viendo a invertir a otros países. Hablemos de Colombia, hablemos de Brasil, entre otras cosas. Lo importante destacar que esto se está traduciendo en qué? Definitivamente en una baja en la oferta de dólares. Como hay menos dólares ahora en la economía, su precio está subiendo y está alcanzando definitivamente los 515 pesos. Esto indudablemente hace prever que definitivamente el precio del dólar está marcando una suerte de tendencia, aunque sea leve, que hace presumir que probablemente al término de este año llegaremos a los 525 pesos por dólar. Sin embargo, si analizamos por otro lado la situación desde el punto de vista del mercado accionario, la situación es bastante crítica. Toda vez que las pérdidas accionarias que han mostrado el índice de precios selectivo de acciones, llamado IPSA, está mostrando pérdidas en lo que va corrido este año de un 17,6%. Esto sin lugar a duda es bastante crítico y es bastante preocupante. Ahora, las causas que explican esta baja en el plano interno se deben, entre otras cosas, a algunas decisiones por parte de algunas empresas, como por ejemplo el caso de LAN cuando decide definitivamente asociarse con otra gran aerolínea brasileña, la TAM. Y esta fusión le ha generado y traído una serie de problemas. Si a eso sumamos además la situación por la que está atravesando LAN en Argentina, principalmente por la petición de desalojo que ha hecho el gobierno a esta aerolínea, está generando indudablemente bastante expectación en los mercados bursátiles. Si a eso sumamos también la situación que se está presentando en el mercado del potasio, este es uno de los elementos químicos importantísimos en la industria de los fertilizantes y ha afectado considerablemente a Soquimish. Estas dos acciones, Soquimish y LAN Chile, ha traído aparejado y ha arrastrado también al mercado accionario a que definitivamente en términos promedio esté bajando de manera muy, pero muy importante. Esta situación además es importante y preocupante porque en alguna medida, más allá de las inversiones que están haciendo las personas, lo importante es saber qué es lo que está haciendo con las AFP. No olvidemos que las AFP y particularmente los fondos A y B, están autorizados para invertir el 80% y el 60% respectivamente en renta variable, le hace acciones. Por consecuencia, si existen malas decisiones por parte de las AFP en términos de las inversiones, lo más probable es que esto se traduzca en pérdidas importantes para los fondos de pensiones y particularmente para los pensionados o personas que están a la puerta de pensionarse. De aquí entonces que es importante que todos los cotizantes estemos permanentemente monitoreando lo que está pasando con las cotizaciones, con las inversiones y por sobre todo con las rentabilidades. Y esto, si amerita en algún momento hacer cambios por los riesgos que significan estas inversiones, vale la pena hacerse asesorar y producir el cambio cuando sea pertinente. Finalmente hay que destacar que quienes sean amantes al riesgo y a la adrenalina, tendrán que decidir de aquí a fin de año si se giran con inversiones de corto plazo en acciones o en dólares. Lo más probable es que el riesgo mayor esté en el mercado accionario. A tener cuidado. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.